Cada martes el Complejo Cultural se convierte en un espacio político donde se llevan a cabo las sesiones municipales. ¿Por qué se sesiona en este lugar? El 5 de mayo del 2010, en ese momento, el elegidor del Partido Accesible a Sin Exclusión, Wilber Ureña, presentó una moción solicitando el cambio de salón de sesiones, que estaba en la misma municipalidad, la cual fue aprobada. La razón, porque no había exceso para las personas con discapacidad. Para el 8 de junio de ese mismo año se comenzó a sesionar en el complejo y se indicó en aquel entonces que el cambio sería por poco tiempo. Sin embargo, pasó el tiempo y todavía continúan sesionando ahí. Por esa razón, los nuevos regidores buscarán un nuevo espacio. Hans Cruz, presidente municipal, indicó que se piensa en un proyecto integral. Nosotros estamos viendo la posibilidad de hacer un edificio integral. Tenemos dos proyectos, uno buscar la esquina donde estaba la sinfónica, buscar hacer un salón de sesiones con todo lo que se necesita para que un consejo sesione. Pero estamos viendo la posibilidad mejor de tratar de hacer un edificio más integral en toda la propiedad municipal, ya que vamos a hacer un esfuerzo, buscar hacer ese esfuerzo más integral de lo que son las oficinas y lo que es el palacio municipal, con algunas otras ideas que se están madurando ahí. Ya están viendo diseños y cosas para definir lo que necesitan. Estamos en lo que se llama diseño, en la parte de diseño, viendo para ver cuál sería el costo final de las dos posibilidades. Una, solamente hacer el consejo municipal en esa esquina, lo que es el salón y el consejo municipal. Y dos, ver si se hace todo un edificio más integral hacia la municipalidad completa. Pero todo depende de cómo veamos las finanzas hoy, que la sesión municipal es precisamente para hablar de finanzas. Y entonces eso es lo que vamos a ver qué espacios hay. Cruz precisa que el complejo no es un espacio para las sesiones. Tanto así que anteriormente las sesiones extraordinarias eran viernes y se cambiaron para jueves para no afectar tanto a quienes tienen presentaciones. Nosotros no deberíamos de estar aquí. La necesidad nos hace estar aquí. Pero yo soy el primero en decir, aquí no deberíamos de estar. Este no es un lugar para que se estén dando las sesiones municipales. Esto es para que el arte, las diferentes emociones de la cultura se den en este lugar. En este recinto es para eso y debería ser utilizado al 100% en eso. Ahorita nos tiene aquí, pero sepa lo que sí sabemos y tenemos la responsabilidad de hacer algo al respecto y salirnos de aquí. El regidor afirma que ahora están esperanzados en salir de este lugar. No voy a hablar por el consejo pasado. No sé cuáles eran las expectativas de ellos ni lo que hacían. Pero nosotros sí vamos a tratar de hacer un esfuerzo, como lo estamos haciendo en todos los campos para abandonar este espacio. En este proyecto, dijo el presidente municipal, se espera tener el apoyo de todos los concejales.